Degrout jugando con Stanik, lo marca el piccolo diablo. El lanzamiento amagado por Degrout, concretado con una volcada que terminó con una colgada impresionante. La pelota para Lescano que levanta para tres, tremendo el triple de Lescano. Robo con falta clarísima del sonido. Hobson con el lanzamiento para tres triple. Siete segundos por el final, arranca Colley, lo pasó Stanik, el lanzamiento fallido. ¡El rebote! ¡Sobre la chicharra! ¡El doble para Fierro! Surschmitten, cortito con Fierro, se anima para tres triple para Atenas. Arrequeó su cuerpo hacia atrás. Fierro, arranca Mariano Fierro, abierto para Surschmitten que prueba para tres. ¡Mirámelo el pibe! ¡Triple! Ahora Van Laque lo tiene abrazado a Wulfoni. ¡El lanzamiento y el triple! Stanik, Degrout, toble! Se frena Stanik, bien llega, Surschmitten en defensa. Abierto, solito, Migliori, prueba para tres. ¡Triple para Boca! Sigue Colley, quiere hacer durar la posesión. Está ganando por dos Atenas. Sigue Colley, va para adentro, la bandeja y el doble. Un bolazo, eh. Lescano con el segundo adentro. Salida de Boca del fondo. Hobson, marcado por Colley. Tiene que intentar convertir rápido Boca y es buena la defensa de Boca. Degrout, buen manotazo de Lescano. La perdió. Degrout, ahí, falta. Sí, señor, se la están marcando al número 11 a Stanik. Será la tercera. Y se va a llevar una victoria a puro corazón, Atenas, te digo, eh. Bulfoni también aportó. Lescano también fue muy importante en el momento más complicado de Atenas, ¿no? Sí. La pelota para Stanik. Sigue Maxi, gira frente a Elzener. Abierto para Hobson. El lanzamiento para tres, señores. Ha terminado el partido. Ha ganado por seis Atenas. Mirá lo que es el abrazo de los pibes con Bruno Lavaque. Señores, 77 para Atenas, 71 para Boca.